¡Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí! ¡No! Partieron. En la primera ubicación Dolce Nero, aquí nos va África a corta distancia, por fuera Kizer. Kizer pasa al primer lugar, segunda queda Brumberg en la curva de los 900. En la tercera ubicación, por fuera se ubica Puerta de Londres. En el cuarto Quebrada Seca, en el quinto Brumberg, sexto por fuera Rivera de Sueño, séptimo Dolce Nero, octavo por el centro Chinche Pituco, noveno fue una novela, décimo Nogaró, undécimo Guamini, duodécimo Rebelde Concaunce entrando a tierra derecha. Penúltimo usualmente, último Ancomarcio. Kizer por el centro, en el primer lugar van a enfrentar los 400, segundo Kino África, tercero Quebrada Seca, cuarta Puerta de Londres, quinto Dolce Nero, sexta Brumberg, séptimo Guamini, octavo Chinche Pituco, noveno Nogaró, décimo por fuera. Fue una novela, Kino África en el primer lugar, van a enfrentar los últimos 200, segundo queda Kizer, tercero por fuera quebrada seca, Guamini por el lado interior con Chinche Pituco, mantiene Kino África en primer lugar, segundo Chinche Pituco, está en corta distancia, tercero Guamini, cuartos usualmente, mantiene la delantera Kino África y gana Kino África a Chinche Pituco, tercero Guamini, cuartos usualmente en el quinto, primer, sexto Dolce Nero, séptimo Multi Win, después vienen por fuera Kizer, Quebrada Seca, Puerta de Londres. Último Ancomarcio, Kizer por el centro en el primer lugar, van a enfrentar los 400, segundo Kino África, tercero Quebrada Seca, cuarta Puerta de Londres, quinto Dolce Nero, sexta Brumel, séptimo Guamini, octavo Chinche Pituco, noveno Nogaró, décimo por fuera. Fue una novela, Kino África en el primer lugar, van a enfrentar los últimos 200, segundo queda Kizer, tercero por fuera, quebrada seca, Guamini por el lado interior con Chinche Pituco, mantiene Kino África el primer lugar, segundo Chinche Pituco, esta corta distancia, tercero Guamini, cuarto usualmente, mantiene la delantera Kino África y gana Kino África Chinche Pituco, tercero Guamini, cuarto usualmente en el quinto Brumel, sexta Dolce Nero, séptimo Multi Win, después vienen por fuera Kizer, Quebrada Seca.